Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos acaba de pasar una situación inesperada alrededor de Acapulco Short 9 Y bueno como saben hoy se cumple una semana desde que iniciaron algunos shorts La cuarentena obligatoria para poder asistir a las grabaciones de esta nueva temporada Entre ellos Ignacia Michelson que el día de hoy sin más ni más publicó una historia de Instagram Con la leyenda Adiós La verdad en ese momento no captamos a que se refería porque solo había publicado esa palabra Que también podría significar que se estaba despidiendo de sus seguidores para iniciar grabaciones Pero al poco rato hizo una publicación con la leyenda me voy Nos vemos pronto en mi Chile En donde Isa se despidió de ella con un comentario que es el siguiente Mi preciosa te amo todo va a estar bien Nacha te amo más te extrañaré Y cuando le preguntaron directamente sobre su situación comentó que se iba a Chile Y bueno amigos todo apuntaría que Nacha se va por una situación familiar a su país Y por eso dejó las grabaciones de Acapulco Short 9 El año pasado tuvo problemas con producción y también comentó que se iba Por problemas con su vuelo y desacuerdos con MTV Pero al final prefirió quedarse a las vacaciones de la temporada pasada Pero lo que si dejó claro Nacha es que durante este tiempo presentaba una alopecia aguda Debido a diversos problemas familiares que ha pasado y que ha preferido no hacer públicos Y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente